Bueno, sería vivir la vida día a día Sin miedo a lo que vendrá o lo que dirán Lo que daría por un día sin lágrimas De reír de cosas que no hay que olvidar Y si te digo que se puede, que yo sé que duele Que yo lo he vivido y me hizo más fuerte Yo a esa vida le di oportunidad Pero no es solo con tus fuerzas que podrás Hay uno que te dará más Y ahora brillo en medio de la oscuridad Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito peleando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito Bailando así Bailando así Así Bailando así Bailando así Bailando así Así Bailando así Bailando así Y es que esto ha cambiado, mi lamento en baile Pensaba que moría, me diste un segundo aire Cantamos desde el Caribe hasta Buenos Aires Y si tú te sientes igual de libre, pues entonces caile Brinca, mueve y danza No te quede atrás, vente, corre y avanza Papito Dios, dale tu mejor alabanza Y que el mundo sepa que en él está puesta mi confianza Si me ves cantando, porque ahora soy feliz Y quiero que eso también te pase a ti Mi vida cambió desde que yo le conocí Y aunque me digan loco, me verán bailando así Si me ves cantando, es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito, bailando así Si me ves cantando, es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito, bailando así Bailando así Así Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Escúchame tristeza, Dios te fue borrando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Se llevó mi pecado y me fue cambiando Se llevó mi pecado y me fue cambiando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Diga lo que diga, va a seguir bailando Si me ves cantando, es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Poco a poquito mi vida cambiando Poco a poquito, bailando así Si me ves cantando, es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a poquito, bailando así Y es por eso que estamos bailando así 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 Gracias.